Isaac Torres, bueno pues, una pelea fragorosa de alarido de golpe por golpe con Rómulo Coasichan. Ganaste, ¿cómo te sientes? Muy orgulloso, creo que dimos lo mejor de nosotros y demostramos que somos mejores. Rómulo Coasichan es un gran peleador, pero creo que esa vez salimos adelante. ¿Sentiste que en algún momento el boxeador Rómulo te podía superar? Creo que sí, por un momento sentía su técnica. Como le digo, Rómulo Coasichan es un gran peleador, pero creo que supimos y tuvimos lo necesario para ganar. Isaac, sin lugar a dudas un buen triunfo te proyectan nuevos escalones dentro del boxeador nacional. ¿Qué te gustaría que viniera ahora para ti? Claro que sí, yo creo que algún título importante, un campeonato nacional, un campeonato juvenil mundial, un campeonato mundial, un campeonato juvenil, perdón, y creo que somos buenos y demostramos a la gente que sí podemos. Isaac, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un buen triunfo, felicidades. Muchas gracias, saludos para todos.